Dentro de una movilización estructurada de cualquier tema político, social o movilización ciudadana, se necesita un recurso. Pero yo sí considero que dentro de eso se está apelando más a la emoción, a la esperanza de tener mejores días. Y yo creo que la juventud dentro del partido panameñista no solo es la que decide los votos, sino a nivel nacional. La juventud para el 2024 está arriba de medio millón de jóvenes que van a salir a votar. O sea, elegimos presidente. Y yo sí creo que la juventud no solo está por la esperanza, sino está por la emoción de ya no estar detrás de cámara o no, sino ser protagonista dentro de unas elecciones. Y lo hemos visto no solo en el partido panameñista, sino en Independiente, en todos los partidos como se han postulado los jóvenes. ¿Ustedes tienen un porcentaje que esperan el domingo? O sea, este porcentaje a veces pone un poco tenso a la gente porque dice tanto y de repente se ganó un poquito corto, otro el número lo superó. ¿Cuál es el número que maneja el partido panameñista de participación para este domingo? Arriba de 100 mil votantes panameñistas. 100 mil votantes, ¿qué eso representaría? Como el 40-45%. 40-45% de participación. De participación.